El 25 de agosto nuestra provincia cumplía 200 años de su autonomía y recibimos la visita del presidente Alberto Fernández donde sorpresivamente nos encontramos con un acto netamente partidario del Frente de Todos, con un discurso proselitista casi en su 100% y fue en ese momento en donde nosotros decidimos dejar de ser parte de ese acto institucional, oficial del gobierno de la provincia incluso con militantes del oficialismo atrás de las vallas cantando la marcha peronista no nos sorprende porque del kirchnerismo y del peronismo la falta de respeto a las instituciones es permanente pero tampoco se cumplió los protocolos y sobre todo hemos asistido porque nueve días atrás, más precisamente el 17 de agosto hemos presentado un pedido de informe por el decreto que establecía un fondo especial para los festejos del bicentenario de nuestra autonomía de 10 millones de pesos, ese acto ha costado 10 millones de pesos a los catamarqueños, entonces también asistimos a ver si realmente se demandaba la cantidad de dinero para ese festejo y la verdad que sorpresivamente también nada de eso creo que haya costado al contrario, creemos que tiene que haber una respuesta rápida y contundente del gobierno de la provincia, exigimos de tal manera el proyecto está presentado en la cámara desde el 17 de agosto todavía no ha tomado estado parlamentario porque también estamos a merced del oficialismo de turno que tiene mayoría y no quiere sesionar en la legislatura de nuestra provincia, por eso no ha tomado estado parlamentario pero esperamos que el gobierno le cuente a los catamarqueños o por lo menos nos dé respuesta de en qué se ha gastado esos 10 millones de pesos que se estableció a través de un decreto para un fondo especial para la autonomía de nuestra provincia ¿Cuáles son los pasos a seguir después de la presentación de este pedido de informe? Bueno, tiene que tomar estado parlamentario en primer lugar y de ahí nosotros nos encargaremos con el equipo de presionar al ministro que corresponde para que nos informe cuáles han sido los gastos de ese fondo digo esto porque el circuito legal sería de que va a ser girado a una de las comisiones y esa comisión tiene que girar al área correspondiente pero nunca pasan estas cuestiones porque el Frente de Todos maneja la mayoría en la Cámara de Diputados, en las comisiones y en este sentido siempre duermen los pedidos de informe en las comisiones lamentablemente en el 2020 nos han contestado un pedido de informe de los 90 que hicimos desde el bloque de oposición ¿El pedido de informe va dirigido a algún organismo en particular? ¿Teniendo en cuenta que se creó una comisión para el acto de la autonomía? Va dirigido directamente al ministro de Gobierno y al gobernador Raúl Jalín Gracias por ver el video